Una de las flores que también es conocida como luna de leche, es la luna llena que se presenta el mes de mayo. En la antigüedad, los nativos norteamericanos la llamaron de esas dos maneras porque en mayo florecían las plantas, luna de las flores, y eso provocaba que los animales podían alimentarse de las plantas y, por lo tanto, producirían más leche, luna de la leche, el 29 de mayo podremos disfrutar de Esta hermosa luna que se encuentra en Sagitario y, definitivamente, afectará a cada signo zodiacal de manera distinta, Pesels. La luna llena de mayo trae para ti las energías necesarias para llevar a cabo esos proyectos que tienes en mente pero que por falta de vigor no los has podido realizar. Es el momento perfecto para arriesgarte y animarte a explorar, Tauro. Magníficas oportunidades te esperan allá afuera. La luna de las flores trae las mejores vibras positivas para las personas nacidas bajo el signo de Tauro. Finalmente, materializarás todo aquello que has idealizado en tu mente, Géminis. La luna de leche traerá momentos de tranquilidad contigo misma. Es el momento ideal de que hagas un examen de autoexploración y pongas en claro lo que necesitas en tu vida para tomar el rumbo que deseas. Cáncer para las criaturas nacidas bajo este signo, la luna de las flores tiene excelentes alternativas que la ayudarán a simpatizar más con las personas que se encuentran a su alrededor. Ya que últimamente, has estado un poco irritada, pero tranquila, que la luz de esta luna te brindará la energía para apaciguar tu alma y espíritu. Un splas. La luna llena de mayo traerá buena energía y el humor a tu signo. Deja que la felicidad asiene todo tu ser y contagia a quienes te rodean con tu vibra positiva. Estarás con la mejor actitud, viruo momento de concentración a solas. La luna de las flores traerá la concentración que necesitabas para enfocarte en tus proyectos personales. Dejas de lado las preocupaciones por el amor y te concentras más en ti misma y en lo que quieres para tu futuro. El momento en el que te embarcarás en toda una aventura amorosa. Es probable que conozcas a una persona especial en estos días. Este ser cambiará por completo tu vida, ya que te brindará la estabilidad que hace mucho tiempo buscabas. Escorpio, esta luna te traerá la posibilidad de comprometerte laboral o amorosamente. Así que es la oportunidad de aventurarte y arriesgarlo todo, deja de lado el miedo y enfréntate a cualquier tipo de cambios que puedas experimentar en estos días. Pesas las energías que la luna de leche trae para ti purificarán tu espíritu, por lo que te sentirás con mucho más vigor. Surgirán algunos cambios en tus relaciones personales, pero nada que se salga de control, solo trata de mantener la calma, Capricornio momento de hacer un análisis de introspección. La luna de las flores tiene para ti la energía suficiente para materializar todo aquello que habías estado planeando. Esta luna viene a mostrarte que hay múltiples caminos para seguir, analiza cuál es la mejor opción, Acuario es el momento perfecto para que te dejes llevar por la intuición. Eres una persona muy inteligente y a veces analizas demasiado las cosas antes de actuar. Pero la luna de las flores trae para ti vientos de lucidez y claridad, es momento de actuar con el corazón, Piscis no permitas que las malas energías te afecten. Es momento de actuar con coraje y actuar bajo tus propios intereses sin permitir que las opiniones de los demás influyan en tus decisiones. Luna de leche, luna de las flores, luna llena, luna de mayo, espectáculo natural, signos del Zodíaco, cómo afecta a astrología. Luna de las flores, empresas de los demás influyentes arámacid XI. VL. Y LUNA VL. 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 ¡Gracias!